Bien, a continuación, nuestro informe especial para el día de hoy. El creciente mercado, el catering en el Perú, se está convirtiendo cada vez más en un importante nicho de negocios que avanza a un ritmo del 10% anual. Los eventos corporativos, matrimonios, bautizos, entre otros, son altamente solicitados por un público cada vez más exigente. De acuerdo a Andrea Zambra, un cliente puede invertir entre 6.200 soles y 7.000 para un coctel con los servicios básicos, mientras que para un matrimonio con un paquete elemental contratado, el costo oscila alrededor de los 40.000 soles. Diferente con otras empresas, que pueden tener, no sé si igual, pero si menos tiempo o recién que inician, básicamente nosotros somos dueños directamente, no personalizamos en nada. Nuestro objetivo es, todo lo que brindamos es directo. Los novios tienen, y todas las personas que requieran el servicio, tienen para elegir bastante variedad en cuanto a colores, combinaciones, formas, estilos. Y todo, básicamente, tratamos de hacer paquetes, paquetes donde incluya todo, donde ustedes solamente son, básicamente, las aficiones para que se puedan divertir. Andrea Zambra, por su parte, decidió dar énfasis en los detalles como sello especial de su marca, lo que a su vez la ha mantenido 10 años en el mercado. Eso es lo que nos hace la diferencia, que el evento lo hacemos como si fuera para nosotros. En mi servicio yo te ofrezco todo lo que es, obviamente, el servicio de comida, con el menaje, con las mantellerías, sillas, soldos, flores, decoración. O sea, no vemos lo que es el contrato de la música, del video, del fotógrafo, pero sí les recomendamos, les ayudamos, mira, estos son los mejores proveedores que tenemos en los diferentes rubros. En cuanto a la oferta de precios, estos varían de acuerdo a la cantidad de invitados o a los servicios a contratar por los clientes. Para ponerlo en perspectiva, Consuelo de López Gatering ofrece paquetes que van desde 98 soles por persona, mientras que el ticket más alto de Andrea Zambra Gatering alcanza los 190 soles por invitado, de acuerdo al evento. Para ambas especialistas, los matrimonios son los eventos más demandados por sus clientes, los cuales, a su vez, les generan las mayores ganancias. En mis 33 años, más han sido eventos de novios. Novios se llevan, por decir, el 90%. Luego siguen porcentajes, yo diría que un 50% de corporativos y también 50% de quinceañeros. El corporativo más es, sí, más temático, más en la tendencia, es más estructurado en cuanto a planificación, colores, formas, cómo va a ser el diseño. Todo eso es ligeramente un poco más que el matrimonio. El matrimonio es más armonía, ¿no? Ver luces, calidez. Los eventos empresariales y los eventos sociales no me preocupa tenerlos reservados con anticipación, porque esos son eventos que realmente van saliendo en el momento, por así decirlo, o te llaman un mes antes. Pero para nosotros estar, digamos, tranquilos en que vamos a tener un buen 2013, es tener ya cierto monto, ciertos eventos ya vendidos de matrimonios, digamos, ¿no? El crecimiento de esa empresa durante los últimos cinco años ha sido del 70% en eventos corporativos y del 90% en el caso de los matrimonios. Según sus proyecciones para el 2013, nos comenta, el crecimiento será de un 20 y 40% respectivamente. Lo ideal para nosotros es ganar entre un 20 y un 25% del presupuesto, ¿no? Este, digamos, del presupuesto que se cobra. Entonces, de repente, el monto de ganancia no es muy significativo, pero es una manera de cautivar a este futuro cliente y de estar siempre con ellos, de que ya nos prueben y se queden con nosotros, ¿no? Ambas especialistas nos señalan también que es necesario estar en contacto con el cliente aún después de haberse terminado el evento. Este detalle indica, marca la diferencia. Realmente estar siempre para el cliente y tener un trato personalizado. O sea, todas las novias, grandes, chicas, que vengan por referencia o vengan por haber escuchado el nombre, los clientes empresariales. O sea, lo que tratamos nosotros es de que si viene una novia o nos llama una novia, mandar el presupuesto a la brevedad y de ahí se coordina una reunión, que todas las reuniones son conmías. O sea, todo el trabajo es directamente conmigo. Básicamente, hacer la realización de una persona o de una pareja o de una empresa la ilusión de cómo quiere ver plasmado el recuerdo. El recuerdo de esa fecha inolvidable que no va a ser repetida nunca más. El reto principal para estos negocios es convertir su sueño en realidad. Si usted quiere incursionar en este mercado, tenga en cuenta que requerirá cierta dosis de paciencia, buen humor y definitivamente mucha capacidad de organización. La meta, como dicen ambas, es superar todas las expectativas. Terminamos, señores. Gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros. Mañana nos vemos, diez y media de la noche. Pásenla bien. Gracias. 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 Gracias.